Hola, hola familia de Vitalis, bienvenidos a nuestro canal, un canal que quiere ayudarte a transformar tu vida a corto y largo plazo. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo, porque aquí vas a encontrar recetas fáciles, deliciosas, alimentos que te van a ayudar a desinflamarte y también a rejuvenecer desde adentro. Bienvenidos. Bueno, como buena colombiana y paisa que soy, me encantan las arepas y las tortillas, pero hoy te voy a compartir una versión saludable, nutritiva y deliciosa. Son las tortillas de avena. Las vas a poder utilizar con platos salados, con platos dulces y también son muy ideales, por ejemplo, para una cena. Así que vamos a ver un poco de los ingredientes que tenemos que tener para hacer esta receta. Lo primero que necesitas son 2 tazas de harina de avena cernida, 2 tazas de agua caliente y media cucharadita de sal rosada. Pero antes de comenzar esta deliciosa receta, vamos a hacer la harina de avena en casa. La puedes hacer en una licuadora o en un Nutribullet. En la licuadora vas a necesitar un minuto y medio, pero en el Nutribullet unos 30 segundos estaría bien. Esta harina la pasamos por un colador para que quede más fina y nos queden mucho mejor las tortillas. Si te sobra mucho en el colador, lo puedes regresar a la licuadora. Ahora colocamos una taza de agua caliente en una olla a fuego medio bajo. Y apenas hierva, le agregamos la media cucharadita de sal. Luego de que hierve, le vamos a agregar una taza de harina de avena. Puedes hacer la cantidad que tú quieras, pero esta sería adecuada por ahí para unas 5 tortillas. Bueno, vamos a comenzar a mezclar esta masa con nuestra espátula ahorradora. Que si no tienes una, te invito a conseguirla porque es súper fácil, ahorradora de nutrientes. No nos deja nada en el recipiente. La puedes amasar, así como te estoy mostrando, y luego puedes apagar el fuego y ya la empiezas a amasar, amasar, hasta que esté una masa suave. Después vas a retirar esta masa de la olla y vamos a colocarla en nuestro lugar de trabajo. Vas a amasarla por aproximadamente un minutico, lo puedes amasar y luego vas a hacer un rollito, que ya te muestro cómo puedes ir partiendo las tortillas. Ya que tenemos la masa lista, vamos a hacer un cilindro y vamos a partir en partes iguales para que tengas como tortillas del mismo tamaño. Una vez tienes las bolitas, las vas a llevar otra vez a la olla y las vas a tapar con una servilleta de tela. Esto va a ayudar a que no se te resequen y que queden todas iguales a como la que hiciste al inicio. Bueno, para hacer estas tortillas puede utilizar una tortillera. Si no la tienes, puede utilizar papel de horno o plástico. En este caso yo voy a usar un plástico y un plato. También nos va a dar una consistencia fina que es lo que necesitamos para hacer una buena tortilla. Así que mira cómo se hace. ¡Suscríbete al canal! Una vez tienen lista la tortilla, la vas a asar en un sartén caliente o en una plancha. Esas serían como las dos opciones más fáciles. Las vas a cocinar un minuto por un lado y un minuto por el otro. Si las quieres un poco más tostadas, no hay ningún problema. Las dejas un poco más de tiempo. Bueno, familia de Vitalis, así quedan nuestras deliciosas tortillas. Suaves, no se desbaratan. Vas a poder hacer burritos, rats o también puedes hacer como unas enchiladas. Pero en este caso, pues puedes usar los ingredientes que tú quieras. Pero son muy suaves, muy nutritivas, muy integrales. Las van a poder usar incluso las personas que tienen diabetes, siempre y cuando agregues ingredientes saludables a la tortilla. Para que veas cómo disfrutar estas deliciosas tortillas, te voy a mostrar dos opciones. La primera vamos a hacer como un tipo vegano o vegetariano, donde vamos a utilizar hummus, vamos a utilizar vegetales de colores como pimentón, tomate, puedes agregar también pepino, apio, aceitunas, o sea, los vegetales de color que tú quieras. Vamos a poner un poco de aguacate, un poco de semillitas y vamos a cerrar. Lo puedes llevar otra vez a un sartén y calentarlo un poco si quieres o si quieres lo puedes disfrutar así. También podrías agregarle un poco de queso feta o queso de cabra y quedaría muy delicioso. La segunda opción es un poco más como para cena. Por ejemplo, vas a utilizar un poco de guacamole, vamos a colocar también vegetales y un poco de pollo. Esto nos va a dar un plato balanceado entre grasas, proteínas y también carbohidratos, por supuesto, que es el de la tortilla. Si te gustó este video o te parece útil esta información, por favor compártelo con amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal y te agradezco por estar viendo este video hasta el final. Te mando un abrazo y te veo pronto. Pero oye, antes de irte quiero enviarle un saludo muy especial a tres personas que comentan, que me siguen y que están siempre preguntando por opciones más saludables. Voy a enviarle un saludo especial a Graciela, a Edilma y a Rosa. Son unas seguidoras, siempre están conmigo y les doy las gracias infinitas. Chao, chao. Chao.